¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno, y bienvenidos al episodio 17 de la serie con el mod Life in Hell En este caso avanzamos un poquito por la isla por lo que son las instalaciones principales Por así decirlo, en las cuales tenemos que avanzar hasta llegar a un punto en el que rescatamos a Ashley de una celda Bueno, aparte de esto nos van a salir regeneradores por un tubo y no solo regeneradores sino que se les unen verdugos Se les unen garradores, un montón de enemigo básico, algunos motosierras, incluso super sacamotos de estos de los gigantes de la motosierra grande Un caos, un absoluto caos, pero la verdad que estoy notando bastante el avance respecto al principio del juego Es muy diferente la manera en la que avanzas al tener tanta arma buena Que al principio, que ya sabéis que una simple zona nos costaba muchísimo, pero que muchísimo Así que nada gente, episodio 17, os lo dejo por aquí Y ya sabéis también que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes Y poco más, Life in Hell, episodio 17, espero que os guste Vale, pues estamos aquí, como ya sabéis lo dejamos aquí, bueno realmente no lo dejamos aquí Lo dejamos al otro lado de aquella puerta, pero yo había guardado aquí, así que Vamos Leon, vamos a meternos allí, que buah, allí dentro hay una fiesta que tenía yo encima Bueno, tengo bastantes cosas, pero, pero es que aquí, es que aquí esto es otro nivel, tío Lo bueno, que tengo bastante munición de todo, en general A ver, que viene el regenerador, eh, cuidado No viene nadie Que viene, que viene Ahí viene, ahí viene Ay, me va a dar Ay, fuck Hostia, tío Es que este el truco es matarlo así Pero claro Si me acosan motosierras y de todo Ay Hola, chaval La pedazo motosierra que yo no sé cómo no se le cae de las manos Mira, como este está aquí escondido Voy a venirme para acá, a ver si veo a los motosierras Que es lo que más me interesa ahora, ver a los motosierras, tío Vale, dos muertos Este tío, lo bueno, lo bueno es que es lento Corre Vente, vente para acá, ven A ver si vienen los motosierras Mira, viene uno, tío Viene uno Espera Hostia, la ha pillado la explosión Esa bien, eh Quieras que no Vale, creo que el motosierras ha muerto Así que uno menos Tú muérete también Vale, los motosierras se acabaron Hola Que viene todo el ejército, tío Pero qué cojones Estas balas se van a tomar por culo ¡Hala, pinchazo! ¡Ay! Espera, espera Me voy a tomar un spray Yo creo que estará bien ¡Buah! Así no ¡Ay! Te cogí, dice El tío cachondo Espérate ¡Pero coño! Pateale, hostia ¡Buah, buah, buah, tío! Es que Es que vienen dos regeneradores Estoy sin... Meh Fatal todo, eh No tiene muy buena pinta, la verdad Sigue en vivo Es que yo alucino ¡Corre! ¡Buah, buah, buah! Bueno Pues nada Hay otro motosierra aquí Me los quiero cargar ¡Hala! ¿Qué coño? Mira quién es What the fuck ¡Bah, tío! Fatal, fatal Fatal todo ¡Aaah! No, porque por aquí me voy Lo que no quiero es irme Quiero cargármelo Y ya no solo cargármelos También mirar aquí, coño Lo que pasa es que tú Fíjate ¡Qué paranoia, primo! ¡Bah! Tía, qué ruido Dejadme pasar, por favor Vale Hemos matado unos cuantos Por lo menos ¡Hala! Y me engancha, tío ¿Qué cojones? ¡Bueno! Mira quién está aquí Espérate, espérate, espérate ¡Ay! ¿Qué vienen? Le he disparado a los pies Y cuando se caiga le hago ¡Ay! ¿Y este cómo corre tanto? ¡Ay! ¡Se murió uno! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Qué viene este? ¿Qué viene? Súper motivado, eh A ver Ahí 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 A ver si se quiere morir Me preocupa el de la motosierra Que creo que sigue vivo por ahí ¡Vale, muerto! ¡De lujo! Palitas del rifle Pues ni tan mal Vale 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 Creo que queda uno de estos de... Un regenerador o no No lo sé, la verdad No me das nada No me da nada ¿Qué me va a dar? Lo raro sería lo contrario Oh Espera, espera, espera Hola, señor ¿Qué tienes aquí? Munición de la Magnum Vale A ver ¿Qué vendes? Me vende cosas nuevas, eh Ojo A ver Te voy a vender estas cinco esmeraldas El lince, no Hasta que no le pongamos el tema de... Los ojos y tal Nada A ver No le puedo vender mucho más ¿Qué me vende esto a mí? Qué pena que no haya un maletín más grande, tío El mapa del tesoro Lo podría comprar Mira lo que hay aquí Es preciosa, tío Es preciosa ese arma Lo que pasa Que la... Ay, no Que la Broken es más potente Uy, me crea que me iba a mejorar más daño Digo, guau Alucinante Mira Vale, eso sí lo compro, eh Oh, y esto también La capacidad del rifle me la sube Y de la ametralladora también A ver Vale, le puedo comprar una mejora de esta Para que me suba la... La munición Para que me regalen unas cuantas balas Por otro lado Eh... Hmm Brrrr Muchas cosas, eh Buah Mira, estos quince Pues venga Los cambiamos No hay mayor problema Se los podía haber vendido también Es que no sé cuántos paquetes habrá ahí de municiones A ver Si yo recargo esto ¿Cuántas balas eran? Diez, sí Ah, tío Le voy a vender un par de cajas de cartuchos Un par o tres Serían Quince y quince treinta Y quince cuarenta y cinco Así que tres Vale Puestos a tirarlos se los vendo, ¿sabes? Vale Vale, no hay nada más Más estas balitas Ahora Hemos dicho Que voy a mejorarle La capacidad A una de las Broken Concretamente A esta Si no me equivoco Para que me regale Diez balitas Doce, perdón Doce balas Hay la potencia de fuego, tío Flipas Vale, esta ya la trucaremos A la Striker No, de momento Al rifle sí Porque me quedan tres balas Ay, mira Me lo truca otra vez más Vale Eso ya para luego Si acaso Voy bastante petado De objetos y de cosas, ¿eh? Yo debo decir Que voy petaíllo Vale De ahí ha salido el capullo este Más balas de Magnum, tío Voy a tomarme esta planta Ahí Vale Nada y nada Y nada por aquí Venga, vámonos Está por ahí gritando La señorita Ashley What the fuck Yo juraría que ese tiro Le ha dado Vale Tú muere Tú muere Muere Ir muriendo Ir muriendo Ir muriendo Vale Oh Bueno, van cayendo Poco a poco Pero van cayendo Esas balas Te las puedes meter Por el culo Cuidado Que viene otro Que viene el motosierraco Vale 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 Los dos motosierras muertos Nos los quitamos de encima Este muerto también Mira este Ah, que hostia Me ha pegado, tío Se ha quedado a gustísimo Espérate Que yo también sé hacer estas cosas Mira ¿Listo? Hostia con la Magnum Que duros son, tío Ah, se han muerto los dos Pues eso que me ahorro ¿Qué me das? Munición de la pistola, tío Si es que realmente No la quiero pa' nada Así que Mira Esto Se va A la verga Y más munición de la pistola Vale Que hayas de Ashley Que eres muy pesada, tío Vamos a recargar esta movida Cuidado Cuidado Mira que tonto es A ver Este es tonto Y le voy a hacer así Y se murió Uy No me ha dado Pero le ha faltado poco, eh Este no se le ha reventado la cabeza Digo, a ver si le pillo Pero queja Venga, veis Te quería hacer un Un suplex Bonito y precioso Para ti Ahí Aquí Fuck Oh, mierda Vienen por todas partes, tío Surry Bueno, por lo menos Ala, 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 ala Pero que pollas Ahí no hay nada Dios mío, Dios mío, Dios mío No tengo nada Es que esto no Dudo que les haga algo Ah, mira Pues sí que los deja un poco cegados Pues yo me piro Me piro Y que vayan subiendo Si quieren Hostia, hostia Me voy a quedar aquí Y que vayan viniendo No hay prisa De todas formas A ver Igual le puedo dar algún tirito A alguno por aquí ¿No? Es que vienen muy rápido, tío Gua, 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 gua Gua, 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 gua Cuidado, cuidado Yo le voy a pegar unos tiricos Ay, que viene este Es que es lo malo, tío Es que te viene aquí Todo el ejército te viene Va a venir el otro Si es que está viniendo ya Anda, y lo he matado De puta madre Y ahora cojo y hago Vale, 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 vale Cuidado Vale, uno menos Quedaría este A ver Ay, me ha dejado una plantita amarilla Que buena, tío Espera, espera Espera Bien ¿Te mueres o no te quieres morir? Y se quiere morir Hombre, que si se muere ¿Qué me das? Vale, me ha dado una de las joyas Para el gato Faltarían dos Hola Duplex Vale, uno menos Y quedas tú Que tú vas a morir así Acuchillada limpia Pero reviéntale la cabeza Hombre Reviéntasela Me cago Hostia Pero como se puede sentar mierdecilla Tío, que duro Impresionante No dejaré de decirlo Que me parece impresionante Lo de este mod, tío Flipas A ver Se murió Menos mal Anda, y me da munición de magno Bien Y más Guay Eso está Muy guay Nada por aquí Aquella sala ya la he mirado Vale, nos podemos ir De momento No vamos mal Salvo que aquí haya alguien Tiene toda la pinta De que sí Porque estoy escuchando Alguien por ahí Vale, que sí ¿Quién hay aquí? El pesado este Otro enemigo Que me da una rabia No es muy duro Pero Son muy pesados Tío A ver en estas taquillas Que hay Hostia Está petada de cosas Tío Nada por aquí Nada por allí Vamos para acá O sea He pillado al cohete Con la bala Bueno No No veo nada Estoy muerto Creo, eh ¿De dónde coño ha salido? ¿Este? No lo sé La verdad Hay que ser Más rápido Que la hostia Esto por un lado ¿Y dónde está El de la motosierra Que me ha atacado antes? Mírale Se ve que antes No lo he visto Uf Vale Y a vosotros Os voy a dar Un premio doble No Con esta Vale Muerto Quedas tú Quedabas Ahora me vende el chaleco Me parece Creo que ahora me vende el chaleco Así balas Ala Venga Hasta luego Morid Sois muy pesados Tío Oh Pesadísimos Tío Pesadísimos Serio Ah bueno Claro No va a estar aquí El buhonero Muy bonito Me parece a mí eso Vale Por aquí no hay nada No ¿Y este? Mírale Mírale Que flipao Ala A tomar por culo Por flipao No hay nada por aquí Que yo pueda coger Nada de nada No No tiene pinta No hay pa' guardar aquí Me suena a mí que había pa' guardar aquí ¿No? Espérate Ah sí que les he pillado Me creía que no Espérate que lo encienda Enciéndelo Enciéndelo Sí, sí Ah que ya le sale encendido de serie Mira Más munición de Magnus Y yo ya voy a tope de todo Espérate Ahora Recargamos esto Rápidamente Y pillo esto ¿Eh? ¿Sí o no? Está bien calculado Coño A ver tú Venga Tírame eso Es duro tío El otro no ha costado tanto Coño Mírale Alá Vete a cagar Madre mía Chaval Espérate Voy a meterme aquí un segundo ¿Hay aquí pa' guardar? ¿O aquí no hay pa' guardar? Tampoco Es que me da miedo Hacerme el puzzle este Y que se nos crashe tío El puzzle no El minijuego este Es que me da miedo Si hubiese por aquí una cinta Pues lo guardaba Y me aseguro ¡Ay! Espera, espera Les voy a dar un regalo Toma Hijo de puta Recarga esto Ahí, muy bien Vale De momento así No sé con qué matarlos Los voy a matar con esto mismo A ver ¡Hola! Ah, no se abre Porque estoy muy cerca Vale Qué tiro más tonto ¿Cuál del medio Se está llevando una paliza? ¡Míralo! ¡Muerto! ¡Y muerto! ¡Bien! No hay nada más por aquí Me suena que había otro cajón, ¿eh? ¿Dónde estaba el otro cajón? ¿Por aquí? No No sé Me suena que había un cajón De esos que se abría Por aquí Pero no Se ve que solo hay uno Estaré ya confundido Y todo Cosa que tampoco me extraña Vale Más balas Joder Qué de puta madre, tío De putísima madre Diría yo ¡Ay! Que tengo Se craseó No mames, tío Otra vez me tengo que hacer Lo de los motosierras Los regeneradores Y su puta madre Otra vez esto, tío Con lo que me había costado, macho Es que es flipante, tronco Pero porque ha tenido que crasear Mira que lo iba a guardar, ¿eh? Pero al final No Por recargar A tomar por el culo Muy bien Vamos a volver Y guardamos Porque ya está bien Y ahora volvemos Por si acaso Craseo gordo Para que no nos pille otra vez Toda esta mierda Mira lo que me había dejado aquí Pero si es que no lo puedo coger, tío Si es que mira cómo voy De municiones y de todo, tío No puede ser, tronco Pero qué cerdos, tío ¿Qué me estás contando? Voy a hacer una cosa Que puede ser arriesgada Pero la voy a hacer A ver qué tal No, no sé qué tal va a salir Lo que estoy pensando, ¿eh? Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, adiós 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 ¡Uepa! Adiós A este siempre te engancha Te guste o no Este te va a enganchar siempre ¡Hala! ¡Hala! Espérate Luego Si acaso Ya lo guardo ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre mía, chaval! Venga El ostión gratuito ¿Por qué? Porque si no No se quedaban tranquilos Los chavales ¡Turre! Vale Vale Vamos a ver La prueba de fuego ¿Craseará o no craseará? Parece ser que esta vez ¿No? Oh Hay más ¡Cuidado! ¡Ay! Que lo tengo aquí pegado Que es un tomado Así hasta que se muera Y ya está No queda otra No queda otra Espera Lo mato y os leo Gente Prometido Ah, ya se morirá No hay prisa Ninguna prisa Guárdalo Voy Espera Me lo cargo Vale Está muerto Recarga esto Y pillamos unas balas Voy a guardar Vamos a guardar aquí Por ejemplo En el 16 No vaya a ser No vaya a ser Tengo que volver Gente Tengo que volver Porque Me tengo que cargar A todo Cristo De los que me he dejado Por detrás A ver Hay que volver A despejar No nos queda otra Me Me da toda la risa Tío Por lo menos Está guardado ahí A ver Bueno, claro Esta está despejada También Ay, que pena Esa planta Tío Te voy a hacer Picadillo Ah, muy bien Hola Vale Joder Joder El otro se descojona Tío Voy a morir No sé cómo coño Me he librado de eso La verdad Lo estoy haciendo de coña Se acabó Hostia Que no tengo más balas Es verdad Me da una esmeralda de mierda Te la podías haber metido En el reverendo culo Pero qué coño Se le he dado Ala Ya se morirá Venga Algún día Algún día Venga No te hagas de rogar Por favor Qué duros son así Joder Tío What the fuck No entiendo Ala, se murió Meh Yo le estaba dando sus tajos Y sus cosas ¿Qué me das? Vale Me sirve Pero bastante además Tengo dos balas del rifle Esto Mira Voy a volver Voy a hacer todo Claro Mira ¿Ves cómo sabía yo Que había otro cajón de estos? Si lo sabía yo Espérate Esto lo vamos a recargar ¿Qué cojones? Espérate Vamos a recargar esto también Ahora sí A ver quién hay aquí Todo el mundo ¿Quién va a haber? Ay Perdón Por favor Hostia Venga Hasta luego Me ha pillado Pues nada Ala Muerto Por fin Todo despejado Bien Vamos a coger esto Al principio Creo que me dejé Más cartuchos Los vamos a coger también Vamos a ver Y aquí hay munición de magnum Y toda pesca Espérate Así Y esas balas de pistola Se las voy a vender Le voy a vender unas cuantas balas de escopeta Voy a comprar la mejora de la escopeta Para que me dé unos cuantos cartuchos más Bueno Lo de antes Básicamente A ver Hola buhonero Bienvenido Bienvenido A la escopeta Sí, muy bien ¿Tienes algo raro? ¿Qué vas a vender? Es un minuto Gracias ¿Está todo, Sponger? Cago en la hostia ¿Es un minuto? Ahí Unos cuantos cartuchitos ¿Qué más? Esto Ocho Una menos Vale Ahora Trucame Ay, me trucaba la capacidad Es verdad Estoy gilipollas, tío Estoy yo preocupado De subirle al Striker Claro Y a la TMP también O sea Especial Aumenta la potencia de fuego más allá del límite Se lo podremos comprar Pero ahora de momento no Capacidad 20 Esta mola Porque la especial es 100 cartuchos en el cargador Flipas La Broken Ah, tengo una a cero Espérate Esta, creo Sí, ¿no? Sí Muy bien ¡Eh! ¡Chaleco antibalas! ¡Pero qué cerdo! ¿Cuánto me falta? Una pasta, tío Me falta una pasta No estaba el loro Si no se lo hubiese comprado, ¿eh? Ah, qué putada, macho Pues nada A reunir dinero No queda otra El chaleco antibalas, tío Que lo tiene ahí Ya voy a tope Joder Esta la vamos a usar Y nos vamos ¡Hala, Dios! Qué cerdaco, macho Te lo vende cuando vuelves Claro Claro Como supuestamente La otra sala Es donde te lo vende Pues han dicho Ya que has pasado por esta sala ¡Hombre! Y has vuelto ¡Ay! No le he mejorado el rifle La capacidad del rifle, coño Se me ha ido la pinza, tío Espera Espera Pues eso ya lo mejoraremos Hay que ahorrar Hay que ahorrar Que son muchas cosas, tío Vale Esta manún cuál es Vale No, no la quería recargar Bueno Oh, señor Espérate Meh Aquí ya no habrá nadie más No, no me jodáis Voy a ir a guardar otra vez Y vuelvo a esta sala A hacérmelo de las recompensas No sé por qué Cuando entras Mira así como para la izquierda No lo sé Venga Muy, muy bien Ahora Voy a volver un segundo No creo que haya nadie ¿Esto lo puedo coger? Sí Y aquí creo que me ha dejado algo Ah, no Vale, vale Mejor Uf Tío, que agobio por todos los lados Cuántas cosas que hacer Y de todo A ver Hola Vale Hay que hacerse la C Que la tengo pendiente A ver Esto por ahí Esto por ahí Toma 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 Ah, mierda No se lo he dado Donde se lo tenía que dar Venga Aunque haya fallado uno Que le haya dado en el cuerpo Yo creo que si me los cargo A todos en la cabeza A todos los que quedan Me dan el premio máximo ¿Eh? Y... Ah He fallado Sí, nos lo toca hacer otra vez Jeje Bueno, no pasa nada Terminamos juego ¿Vale? Ganamos cinco chapas Ay, que tengo que hablar con él Otra vez Coño Venga No Entrañadora Por favor Hacemos el C otra vez Esta vez Tampoco hace falta Que me esmere mucho Porque Como solo me falta un premio Aunque haga unos pocos puntos Me vale y me sobra Así que A ver ¿En serio? Madre mía Vale Me sirve Dame la línea tres Que esta ya la examinamos No sé si os acordáis Que se craseaba, tío Se craseaba O sea, yo me hacía esto Salía por la puerta Y se craseaba Vamos a hacernos la cuatro también A ver que me da No sé lo que me dará La verdad Porque aquí no me está dando dinero Me está dando Eh... Distribuciones Y cosas Que bueno En su momento Pues sí que Me venían de puta madre Aunque ahora me da un poco igual La verdad Ay... Que hija de puta Corre Recarga ahí Vale Vale Uf Que le doy a Ashley Sin querer, tío Oh, qué concentración, chaval Bueno Hay que hacérsela otra vez No pasa nada Nos lo hacemos Y fuera Vale Venga, va No hay que esmerarse mucho Porque nos falta una chapa Así que Corre Corre Vale Vale ¡Hala, hala! ¡Qué cojones! Corre Recarga Teo Ashley Dando por el culo Hasta cuando eres una Un monigote de cartón Joder Hay veces que me apetece Dispararla Te lo juro, eh Corre Aquí queda Este Ay, le daré Vale Hecho Ya tengo todas ¡Hala! A ver ¿Qué me vas a dar? 20.000 Y un logro ¿Cuál es su valor? Pues muy bien 20.000 Ni tan mal, oye A ver Ahí está la última fila Esta es la que ya miramos una vez Y ahora nos han dado esta Queda un poco raro Porque aquí te ponen a A María y a Isabel Cuando son del pueblo Que deberían estar en esta línea Pero claro Como son de 6 Mira este donde se está sujetando La madre que lo parió ¡Hala! Vale Nos podemos ir ¿Se crasheará? No Mejor ¡Hala! Hasta luego Lucas Ahora sí que me piro ya De una vez Y para siempre Joder Y se crashea La madre del cordero Tío A que se crashea Y no me lo carga Ah sí Bueno Pues nada Ya me haré lo de las chapas No me lo voy a hacer ahora La verdad Porque ve No voy a hacer que esté ahí Otro rato Y se crashee Me cago en su puta madre Tío ¡Ay! ¡Curre! ¡Hala! Hasta que se muera Sin prisa Lo malo es que me venga uno por la derecha Como este Bueno, uno Uno Si solo fuera uno ¡Hala de todos los que vienen! ¡Fuck! Voy a morir ¡Muerto! ¡Me empaló! Voy a dejarle a este que venga Porque los demás Yo creo que no se han enterado Voy a dejar que baje hasta abajo Y así lo mato a cuchilladas Mira como reculo ¡Ole, ole! ¡Ay, ay, ay! Poco a poco Que vaya muriendo A ver si es verdad Que se muere Es duro, eh Tío Así, eh Es espectacular Espectacular Es así Nada Ya se morirá ¿Cómo hay que andar, Teo? Es que ¿Cómo hay que andar? ¿Mueres? ¡Hala! Se murió ¿Y qué me das? Una granada Me daba un poco igual La granada Pero yo qué sé Prefiero dinero Venga, ven Ven, ven Vente para atrás Ven No te va a pasar nada, eh Tú tranquilo No te va a pasar nada Solo te voy a matar un poquito Tú tranquilo Me voy a quedar aquí Y le voy a hacer la misma técnica Milenaria Tiro la pierna Y cuando esté en el suelo Atajetearle Ahí va, que viene Ahí, ahí Una vez le pillas Si te mantienes así No te hace nada No te puede hacer nada No ves que le mueves Cuando le das un tajo Es imposible que te ataque así A no ser que se te Descontrole el cuchillo Y des un tajo al aire Sin querer Entonces sí, claro Pero de momento Ahí va Es que hay muchos, tío Hay muchísimos de estos, eh Hala, se acabó ¿Qué me das? Dame dinero Unos 20.000 O algo así Hala A cagar Este es de las balitas Por el culo Majo Ahora ¿Quién sigue? Hay uno aquí No No, no hay ¿What? Qué raro Sí que hay, sí No sé si habrá uno al fondo, eh Puede ser que haya uno Y venga y me pille Por sorpresa Espero que no Sí, se está acercando uno, eh ¿Ves? Bueno Lo hemos matado, por lo menos Ni tan mal No está mal, oye Vamos, vamos Muérete Por favor Muérete, hombre Bien A ver Equiparme esta Hostias Tengo dos curas Flipas No, no puedo cogerlo Es que no puedo Una esmeralda Menuda puta mierda Quedan más Voy a hacer una cosa Voy a llamarles la atención Recargo Que me quedaba una bala suelta Y pillo esta granada Yo qué sé Por si acaso A ver Hay que ir despacito Sin prisa Mira, ahí hay otro Pues déjale que venga Déjale que venga Y aquí qué habrá Más balas de Magnum, tío Qué pena, tío Qué pena Voy a recargar la otra Magnum, eh Voy a recargarla Ya la gastaremos Necesito esto Solo salen de estos De los otros no salen casi De los otros regeneradores Quiero decir Los otros dan más miedo Que estos Estos, bueno Van con sus pinchos Cojonan un poco ¡Hala! Ahí mira Viene otro Pues como no se muera Como no se muera rápido Que hay un garrador También por ahí No No me mates Vale ¡Fuck! La he liado Así Hasta que se muera Madre del amor hermoso Tío Hay un garrador Por ahí Qué cojones Un garrador Hace el combo Con los estos A tomar por culo Me parto ¿Dónde está el garrador? No sé dónde estará ¿Por aquí? No Bichos de estos Yo creo que ya no hay más Mira quién está ahí ¿Viene? ¡Que viene! ¡Que viene! A ver, a ver A ver Relájate, hombre Relájate Tranquilidad Bueno, espérate Espérate Échate para atrás A ver si le da la gana Atacar Yo creo que no Mira, se va De largo ¡Tonto! ¡Que tonto! Hostia ¿Y este otro? Mira ¿Sabes lo que te digo? A esta granada Adiós muy buenas Coño Las humilezas Ya Esto está Lo huevo De vosotros ¿Qué me das? Cartucho Si me lo marca En verde ¿Por qué? No lo entiendo A ver Trece cartuchos Que van a la verga Es que no me queda otra Voy a ir allá A la sala del fondo Primero Y luego avanzamos Un poquito A ver quién hay aquí dentro O de todo No mames Hola ¿Cuánto tiempo? Espera ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale que sí Muy interesante Todo Joder Joder Menos mal Que los otros No salen Si salieran Me va a dar Bueno Se murió Ala A cagar ¿Qué me das? 5.000 Bueno Y a este Si yo le hago Desde aquí Le puedo dar A ver No le doy Sí, sí que le doy Sí Está rayado Está rayadísimo Mírale, mírale Le voy a dejar así Le voy a dejar así Cuando se abra Donde hay un regenerador Coño A ver Esto era Azul Verde Verde Y rojo Ahí Muy bien Vamos a ver ¡Hostias! Que bien escoltado Este ¡Qué cabrones, tío! Vale ¡Bien! ¡Joder! Demasiado bien Diría yo Uy, qué asco De munición de pistola La odio, tío ¡Oh! Pues mira Esta Fuera La odio ¡Qué mal ha sonado eso! Que sí Deja eso ahí De momento Madre Cómo lo han puesto a este Fino filipino Lo han puesto Y ahora viene este ¡Ah! Que hay uno ahí dentro Con él Vale De hecho Así Venga A rematarle Lo rematemos Güey Vale Se murió Bien Muy muy bien Ahí está la tarjeta Dame este spray Y por aquí ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Ah, un papel Esto puedo coger algo más Meh Es que no puedo coger nada Tío ¿Qué hago? Dejo unas balas de escopeta Ahora sí Y aquí dentro Hay más balas de Magnum Míralo Vamos a dejar Estas Vale Por aquí Que yo sepa Nada más Así que nos podemos ir Un sitio menos Y un poco tocadillo De Vale ¿Qué pasa? ¿Que viene otro? Me da Y me mata Me da Y me mata Qué fuerte O sea Que si me pega Me va a matar Siempre Pues tómate un spray Mismo Hijo de puta Cómo se la sabe Ah Que vienen dos No estaban contentos Con uno Y tenían que venir dos No sé cuál es el que está más herido Me quedan sprays Sí Vale Uno por lo menos Se murió Falta a su hermano El bastardo Guau Relozo bolsillo Me Es que es muy duro Tío Es muy duro Ala Hostia puta Chaval Sufrimiento extremo Y diez mil Cuánto llevo de pasta Bueno Para comprarle el chaleco Al Al buhonero Más que nada Esto lo he cogido al final Sí Voy a entrar aquí dentro A ver qué hay Venga Que sí Es que hay que entrar Por cojones Vale Tenemos Varios Varios de estos ¿Qué hay? Dos Bueno Me ha parecido ver uno Que viene por la derecha Que ostias ¿Cómo se te engancha? ¡Qué cerdo! ¡Ay! Oh oh Sin recargar ¡Ja, ja, ja! Ay Que vienen por el medio también Ay Se queda ahí atajado Mejor pa' mí A ver Ala Adiós Adiós muy buenas La mira inflarroja Viene otro ¿Uno solo? Sí Pues si es uno Le damos así Guau No Es que tengo ahí Una mezcla de hierbas Pero no la quiero usar De momento Por si encuentro Otra amarilla A ver si me ha dejado Me ha dejado Algún spray O algo por aquí Estaría bien Venga Muérete ¿Qué coño? Se abre el cierre De repente Ala Se acabó Este que me ha dejado Balas del rifle Que están muy bien Hostia Y la tarjeta amarilla Tío Hostia Y si yo uso aquí La otra ¿Qué pasa? Ah Que te da munición De la mano What the fuck Vale Ya tenemos La mira inflarroja Pero no sé Si la voy a vender ¿Eh? Igual la vendo Ah Mira Una spray Pues espérate Igual la vendo Porque Es ocupar más espacio En el inventario Ole, ole Ole los caracoles Eh Ay me creía que era munición Eso de ahí Qué cojones Estoy quedando ciego ya De tanto life in hell Tío Espectacular A ver No hay nada más ¿Verdad? Vámonos ¿Alguien? No Dame esto Voy a ir a guardar Voy a ir a guardar Antes de que sea demasiado tarde Por aquí Porque si no ¿Cómo voy de balas? Voy sobraísimo Pero por todas partes Además Vamos a ver Menudo paseo Me va a resultar Este juego Cuando lo vuelva a jugar En normal Sin mod Ni nada Me va a resultar Un paseíto ¿Cómo voy de dinero? Mordicho Nada, nada No me llega para Qué putada, tío No me llega para El El chaleco Bastante útil Creo que te quitan Como la mitad de la vida Que te quitarían Normalmente Eso está muy bien A ver Qué hay aquí Venga, va Mira Nada más empezar Dos cabecitas locas Vale Cabecitas locas Muertos Aquí dentro ¿Quién va a ver? Oh Mírale Ay ¡Fat! Conquita del medio Pesado Oh, qué cansino es, tío Venga, muérete Déjame ver Un poco Lo he matado Pues nada Muerto Ala, ala Dinero Necesitamos bastante Ya, no es Ah Porque me han pillado Claro Hombre Si te ponen aquí un bicho ¿Cómo lo te van a pillar? Si no te quedan más cojones Que disparar Es que es absurdo Hola Te cogí Dicen te cogí Cuando están delante mía Es que yo me descojono, tío Muerto Le voy a dar un poco de striker Lo he matado, creo Vale Nueva motosierra que se gastan los colegas ¡Ah! ¡Hostia! Otra vez voy a tope Claro Es que tengo esta movida Recarga Que por lo menos pueda coger estas balas Hay un capullo por aquí Bueno A ver Voy a recargar esta también No debería Pero lo voy a hacer ¡Buah! Si yo llego a saber eso Muere Que si Luego te tienes que tirar por ahí con Con Ashley Esta bala fuera Y tengo ahí una planta Pero creo que no tengo normales No No las puedo combinar A ver Mírale ¡Qué fiera! A ver Darte la vuelta ¡Y! Vale 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 Y vale ¡Uy! Que viene Que viene todo el ejército Espérate ¡Buah! ¡Cómo les duele esto! ¡Pipa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Alguno más! ¡Ehm! Vamos a dar unos tiros así El regenerador normal es mucho más blando ¡Tío! ¡Hala! ¡Qué manera de morir! ¡Eh! ¡Oh! Justo De puta madre Una esmeralda Y este me ha dado cartuchos Mmm... Espera 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 Los voy a coger Debería gastar cartuchos Vamos a ir equipándonos un rato con el striker El striker Hay quien dice ese striker Y ¡uh! Le da un síncope en la cabecita ¿Sabes? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuántas balas por todas partes! Vamos a dejar estos cartuchos Me llevo las balas No voy a abrir esas taquillas Porque como voy a tope De todo A ver así Que tan duro es Bastante Que viene, que viene Cuidado, cuidado Espera, 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 espera Brutal Brutal No diré más Vale, uno menos Yo quería gastar striker, ¿sabes? Bueno, no está mal Aceptamos pulpo Espera, se me pica la nariz Segundo Vale, dame un momento Recarga esto Está por ahí la cansina Que no hace más que gritar Oh, Dios mío, qué estrés, ¿eh? ¿Tienes bicho? El de atrás, sí Para no llevar la contraria Madre mía Tengo ahí siete balas sueltas De la metralladora Ahora que me acabo de dar cuenta Así que Si encuentro algo que me interese más Las tiraré Porque para qué quiero esas siete balitas Ahí de nada Bueno Métetelas por el culete ¿Aquí hay algo? Oh, mira, justo Para hacer así Y quitamos esta mierda A ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 118 Oh, y 12 son 130, 140 balas de manu Pues vamos demasiado bien ¡Anda! ¿Qué hay más? Y otras más ¡Buah! Y aquí hay dos capullos de estos Mírala La cansina Te podrías estar quieta, Ashley Vale Bien El nivel final del rifle Lo que no sé es lo que te sube No sé si te sube la potencia O qué era No me acuerdo La verdad Alguien por detrás mía, ¿no? ¡Hombre! Si está aquí mi colega Claro, es que estos son más blandos Oh, las mezclas, tío Menudas mezclas hacen aquí Mira, mira, mira Todo lo que viene por ahí Mira, qué maravilloso, ¿eh? ¿Sí o no? Espectacular ¿Dónde vas? ¿Vas a que te mate? ¡Que viene, que viene! ¡Buah! ¡Mierda! ¡Pon! Pues ahí yo no sé cómo me he librado Si os digo la verdad No tengo ni idea cómo me he librado de eso Mira este Qué estúpido es Ah, que está vivo, tú Espera ¡Qué pesado! ¿Tienes bicho? No Mejor Dinero Balas del rifle Oh, espera Vale, muerto Vamos a recargar No me ha dejado nada ¡Qué buitre! Va a desaparecer esa granada A ver si hay algo con lo que la pueda sustituir Sí Sí que hay algo, sí Sí, total Cuando sale un bicho de estos de la cabeza Tampoco es que sean muy, muy duros Que sí Que las de... Estas te pueden salvar Obvio Pero me... De momento Me voy así A ver Pues qué te pasa A ver Mira este ¡Oh sí! ¡Ay, ay, 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 ay! No me había dado cuenta de esto Menos mal Menos mal que he dejado de apuntar Si no Me pego ahí Vamos La muerte troll Que vienen, que vienen Joder, tío A 300.000 bandas hay que estar uno, ¿eh? ¿Sí o no? Vamos a seguir usando un rato esto Vale Una plantica que no viene mal Y tú vas a morir a base de striker Porque lo digo yo ¡Hala! Se acabó Dos balas del... Vaya mierda que me da, tío Hay algunos enemigos que te dan una munición que flipas Un paquete entero o tal Pero, joder, hay otros que... Da risa y todo ¡Ay, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Espérate, espérate ¡Ay! Coge distancia, coge distancia Que corra al aire Vienen dos ¿Muere? Muere Y ahora vas a morir tú Bien Planta roja ahí Munición de pistola de mierda Se la podía haber metido por el reverendo culo, ¿sabes? Vale ¿Hay alguien aquí dentro? Yo espero que no ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué balas más buenas, tío! ¡Ah! ¡Ah, mira! Tengo aquí... Esta... Esta puta mierda ¡Anda ya! Vamos a guardar ¡No! 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 Paseo de nuevo Aquí lo teníamos guardado Sí Hasta en el suelo le doy Si es que de verdad Eso es la práctica ya, ¿eh? Eso es la práctica, macho La práctica pura y dura ¿Qué hago, gente? ¿Votación? ¿O intento guardar ahí otra vez? ¿O me vuelvo y guardo en el otro lado por si acaso? Y luego vengo aquí Y vuelvo a intentar guardar Es que no sé qué hacer, tío Esto Con esto Y esto Fuera Voy a volver Y voy a guardar en la otra sala, yo creo, ¿eh? No sé Yo creo que sí Por lo menos para tener todo despejado Por si acaso, ¿sabes? Está un poco tonto hoy, sí No sé qué le pasa Respiremos Venga, volvemos para allá Pues ya que estoy ¿Qué cojones? Espérate ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tengo algo raro ¿Qué estás vendiendo? Vale, me faltan 10.000 ¿Qué estás vendiendo? Voy a venderte Un par de Tres Tres cargadores Gracias O sea, tres paquetes Más bien dicho Tres cargadores Estoy yo apañado hoy Ah ¿La mirilla qué hago? ¿Se la vendo? Viene bien Lo que pasa que Ah Ahora sí lo puedo comprar Dámelo Pero ya Hombre Qué chaval Me ha flipado Vale, esto No puedo Así que no tengo dinero ya ¡Hala, Dios! Que te den Me voy ¿Qué estás? Menos mal Tío Menos mal Que lo he guardado Está tonto el juego Hoy, gente No sé qué coño le pasa Pero no quiere ir bien No quiere funcionar bien Y no llevo el ¡Aaah! Tío Los putos craseos De mierda Voy a intentar guardar aquí A ver qué pasa A ver qué pasa Ah, mira Ahora sí Me doy el paseo Para nada Espectacular Esa munición Luego cuando vuelva La cojo Mira Para empezar ¡Ay! ¡Se viene! ¡Se viene! Hay que matarlo rápido Vale Se acabó el garrador Vale Vale Bien Bien Falta la de atrás ¡Uy! ¡Hala! ¡Se ha muerto! Bueno, mejor Queda alguno Aparte de este Porque si no Quedan más Le doy así No tengo problema Sí, vienen más ¿Eh? Vienen más Lo que yo espero Que me dé tiempo A matarle Por lo menos Claro Es que estos son Los duros Tío Dios Es espectacular Lo que dura El otro bicho Yo creo que es que No puede venir Si no Ya estaría aquí ¿Eh? A ver Tío Si es que no puedo Llevar nada Es que no puedo Llevar nada Flipas Vale De momento No me han dado La tarjeta Supongo que Tendrá que salir Alguien más ¿Quién va a salir De ahí? ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Macanudo! ¡Sí, señor! Vale No me la juego No me la juego Pero vamos A estos bichos Hasta los echo de menos De tanto regenerador Cansino Como está saliendo ¡Ah! ¡Que te da una esmeralda! ¿Pero qué coño? ¿Quién tiene la pieza Entonces? No lo sé Muchas municiones Por ahí Impressive A ver Elianali124 Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Elianali Bienvenido O bienvenida Espérate Vamos a Ahí ¿Dónde está? ¿What? Elianali aparece en un raid Con un survivor Gracias por esa raid Muchas, muchas gracias ¿Dónde está el que se oye? ¿Estará aquí? No sé ¿Y aquí en el este Habrá munición de Magnum? Es que tío Necesito ver a un buhonero Quiero venderle cartuchos A muerte Aquí hay más ¡Uy! ¡Qué susto! Le hago un sandíos Viene otro por la puerta ¿Dónde va? Me pretende liar a mí ¿Ahora quieres liar, cerdo? Vale, vale ¡Uy! Toma Pincho moruno De Leon Ole, ole Ah, esto sí lo puedo coger Que las curas Hay veces que son muy escasas Tío A ver Cáete al suelo Ala Se acabó ¿Qué me ha dejado? Balas del rifle Mira, ahí tenemos más balas Ahí hay más Ostias ¿Que vienen dos? No sé Sí que vienen dos Sí Espera, espera Tranquilidad Me va a dar Como lo sabía O a los verduguitos, tío Esto es un locurón De tres pares de pelotas ¿Me da? Oh, hay bichos y todo Ala, venga, venga Y a la A la mierda Me va a costar cargarme estos dos, eh Me va a costar cargármelos Por la zona en la que están Y todo Aquí en el puentezaco Va a costar cargármelos Impresionante Buah Y es que no te sale uno Te salen dos ¿Por qué? Porque son así de guays A la mierda la cabeza Tío, es que es una zona Muy chiquitita Dos canallas de estos Muy hardcore todo Muy hardcore Mucho, tío Si me cargo a uno La cosa cambiará Si lo logro Que eso ya no lo sé Buah Son los verdugos super trolls Le apuntas a uno Y te ataca al otro Vale, uno menos Ay, no Por lo menos déjame curarme ¿Qué coño? ¿What? ¿Y ese spray super bugueado? 50.000 Hostia Y aquí los bichitos ¿Verdad? Espérate Hola Camarada ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Ay, 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 ay ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Muerto? No Si se va a morir Joder Qué duro Nada, oye Que no se quiere morir Qué duro, ¿no? Demasié Demasié Venga Muérete, tío A ver No te quieres morir con esta Ah, se murió Si es que se ha asustado Ha visto que iba a sacar la mano Ni se ha asustado Oye, ¿por qué me dan aquí las cosas Como si estuvieran Yo qué sé Bugueadas Tío Impresionante ¿Muerto? No, este no Son duros Machos No hay casi nada En los barriles Casi nunca hay nada Tío Lo he matado De un tiro Joder, gozando Sí señor Fíjate Te dejan esto como Medio bugueado Así cogí la La broken La primera vez Estaba como Enrarecida Hombre Ja 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 Ah, que hay otro Ay, que viene No Muy justo eso, eh Demasiado Escopeta es útil ¿Contra quién? ¿Contra los bichos? Pero son muy duros El problema del mod Es que son muy duros Los bichos Por eso no uso la escopeta Suele usar rifle O broken A ver Toma, esto para ti Mira, te voy a vender Lo mismo de antes Voy a vender Tres paquetillos De momento Gracias Porque ahora la vuelta Tengo que recuperar Mucha Pero que mucha Balas que me he dejado Por el camino Dame El chaleco Y de momento Así Voy a coger todo esto Me ha dejado ahí dentro La La movida esa Creo A ver Ah, bueno Aquí salía el vídeo Este Ahí está la tarjeta Ya estaba temiendo Por la tarjeta Coño Y mira dónde está Tío Al final del to A ver Han bajado las balas Eh Hostia Poca broma Chaval Estoy pensando No, me va a dar igual Me va a dar igual Estaba pensando En mejorar Las magnum A ver ¿Qué estás comprando? Esta Ah Esta le puedo mejorar La capacidad Gracias Me da un poco igual La verdad Es que llevo a todo a tope De momento no me interesa Me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Tengo que ir donde Ashley Pero antes voy a recoger Toda la munición Que me haya dejado Por el camino Y nos vamos donde Ashley Y capítulo superado Otro más Ya van quedando menos Hostia Que susto me ha dado Chaval Lo que me faltaba Ya Esto nada Por aquí me ha parecido Ver antes balas Míralo Esto seguro que lo rompo Y tiene algo Comprobar No Hay una de estas Que creo que sí que tiene algo ¿Ves? Nada Vale Nada más Aquí tenemos Más magnum Que viene de lujo Siempre viene de lujo La magnum Siempre vienen Todas las balitas De lujo Vamos Esto se abría Creo Míralo Bien Si no crasea Claro Hombre También es verdad Toda la razón del mundo Esperemos que no Esperemos que no Yo voy a ir pensando En positivo Y voy a ir pensando En que no Espero no equivocarme Aquí me he dejado rifle Ya voy a tope Colega En serio Guardame Dios Eso iba a decir yo Si tenéis razón Pero a ver si no pasa Mira aquí hay dos paquetes Hay de ametralladora Que ahora no la estoy usando Una mierda La verdad Estoy reuniendo Un huevo de balas De ametralladora Cuando debería haberle vendido Lo menos 300 balas Tengo 600 Tengo 800 balas Se tenía que haber vendido Sí Es que tú fíjate Ay Dios Vale ya no hay nada más Espérate Lleva esto equipado Que no me fío Vamos De nadie Me fío Vale Yo creo que sí Que voy a llegar A ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡Hostia! Vale Ahora os leo Gente Creo que viene uno Por detrás Ah pero mira Quien es el que viene Por detrás Corre retirado Y aquí hay más balas Es verdad Venga Déjale que dispare Y que se acerque un poco Cosa de guardar Hace falta Toma Pues lo voy a guardar Sí pero cuando me los cargue Bueno no Si está aquí el capítulo Ya acabando Mira y se queda Ahí plantado El cerdaco Toma Por listo Es la hora De morir Ay ay Se acabó Lo que se daba ¿Qué me das? Buah No me interesa Mucho Voy a cambiar Por estas balas Que me interesan Más Vamos a ver Me ha dejado guardar Oh Milagro Ahí se va a quedar De momento Me vale que estoy casi Ya al final del episodio Pero es que me da igual Uff ¿Dónde está? Ah que está aquí debajo Hijo de puta Es No sé si habrá un motosierra Por ahí Parece que no Por lo menos de momento Venga muérete Hombre Vale Eres obediente Así me gusta Una granada Meh A ver si se muere Vale Espérate 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 Un poquito de escopeta Se nos acumulan Los cartuchos Macho ¿Quién sigue? Tiene que quedar Más gente Cuando hay música Ahora sí se ha enterado Claro Menudo cerdo No cambio ni a la ametralladora Ya No me das ningún miedo Cero patatero Madre De tres tiros Igualito Igualito que cuando empezamos La aventura No me puedo tomar La planta Es que no puedo Hacer nada Tenía que haberle vendido Más cartuchos Al buhonero Tenía que haberlo hecho Por fin Nos vamos a pasar El episodio Por fin Ya está bien Ashley Cuánto tiempo Voy a sobreescribir Aquí mismo Madre mía Cada vez que te pasas Un episodio Flipas Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos recorrido La zona esta De la isla Lo que es el interior Por así decirlo Un montón de enemigos O sea Regeneradores Verdugos Garradores Todo ahí apegotonado Tíos con motosierra Una paranoia Y aparte No sé por qué En este capítulo Se me ha craseado Muchísimas veces el juego Lo habéis podido ver A lo largo del recorrido Del episodio No sé Estaría tontito El mod Este día Y se dedicó A crasear Un montón de veces Aún así Menos mal Que conseguimos Por lo menos Terminar el episodio Y continuaremos En breve Como ya dije En el episodio Anterior Gente Queda poquito De Life in Hell De hecho Nos quedan dos episodios Porque yo ya lo he terminado De hecho Por eso estáis viendo El menú De esta forma Ya lo dije En el capítulo anterior Además Pero lo dicho Un par de episodios más Y llegaremos Al final del juego Que la verdad Que ha costado Pero que se siente Súper de lujo Pero eso lo veremos Un poquito más Adelante Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas